Muy buenas desde Androécisis, soy Manu. Hoy os vamos a enseñar cómo es el Ray Tracing o trazado de rayos en Cyberpunk 2077 a través de GeForce Now, que ahora, como podéis ver en la pantalla, tenemos el soporte a navegador Chrome en beta, lo que nos va a permitir desde un navegador cualquiera instalado en cualquier dispositivo poder disfrutar de GeForce Now, una plataforma de juegos online, digamos que van por streaming, lo que sería el Netflix de los juegos, al igual que Stadia de Google, y que podemos vincular nuestras cuentas de Steam, del GOG o de Epic Games para poder lanzar los juegos que tengamos comprados o gratuitos. Así que vamos a enseñaros cómo funciona esta gran plataforma para disfrutar de los mejores juegos sin la necesidad de tener un PC con unas gráficas importantes, así que vamos a ello con GeForce Now en Chrome, Cyberpunk 2077 y ese Ray Tracing que nos va a dejar asombrados por la calidad gráfica. ¡Vamos a ello! Podemos entrar en la página web de GeForce Now y desde Descargas veremos todas las plataformas en las que tenemos disponibilidad. Vamos a usar aquí navegador Chrome en beta, también podemos hacerlo desde Android. Le damos a lanzamiento y entraremos directamente a la página principal desde GeForce Now. También si tenemos un ordenador con Windows podemos descargarnos la aplicación y poder disfrutarla desde, digamos, el escritorio. Aquí ya tenemos en mi biblioteca una serie de juegos, en este caso vamos a probar Cyberpunk 2077, un juego que ha estado en el disparadero y que se ha llevado sus críticas por sus malas versiones, digamos, en las consolas, pero que en un PC y en esta plataforma como GeForce Now nos va a permitir disfrutar del gran acabado gráfico a través de ese trazado de rayos o Ray Tracing que está haciendo el agosto en los juegos en ordenador. Pulsamos en Cyberpunk, no tenemos que hacer nada, hemos logueado con nuestra cuenta de GeForce Now en deciros que tenéis también una suscripción gratuita que nos permite jugar una hora al día, que no está nada mal para poder disfrutar de juegos al máximo de sus gráficos y esto no es nada fácil porque para poder jugar a Cyberpunk o alguno de estos, como tenemos aquí el Medium, ¿no?, que ha sido lanzado hace poco y que también está demostrando gran poder en la calidad de sus gráficos y en lo técnico, pues vamos a necesitar un PC, pues, no de unos 400, 500, 600 euros, sino que nos tenemos que ir a los 1000, unas gráficas que vamos, que no podemos bajar de los 300 para poder disfrutar de alguno de estos juegos al máximo. Si ya nos vamos al Ray Tracing como pasa con Cyberpunk, ya sabéis las nuevas series 3000 de NVIDIA que están haciendo el agosto, digamos, y que ahora mismo hay un gran problema porque cuesta mucho poder hacerse con una, digamos que hay que reservarlas y estar muy atentos en el día cuando son lanzadas para poder adquirir. Por eso GeForce Now es una herramienta excepcional como plataforma para poder disfrutar de estos juegos al máximo de sus gráficos. Eso sí, hay que contar con que también necesitamos una buena pantalla, que en este caso yo tengo una Dell 2K con una resolución muy llamativa y que nos permite disfrutar de los detalles de los juegos y luego también una conexión de fibra óptica para poder hacer el streaming. Es vital porque si no vamos a tener problemas y a lo mejor la experiencia del juego no es la misma. Así que bueno, tenemos aquí a Cyberpunk, vamos a darle a jugar, como veis este juego es simplemente grandioso y bueno, CD Projekt Red tiene sus bugs, como pasa con muchos juegos, es verdad que se ha quedado a medias de lo que se estaba esperando pero bueno, como base de juego, incluso no siendo super fan de Cyberpunk porque siempre he jugado más a los Grand Theft Auto, con GTA Online o el 5, estamos a la espera del 6 pero es verdad que han hecho un buen trabajo y lo vais a ver ahora, como con ese Ray Tracing pues la verdad que es simplemente maravilloso. Vamos a darle aquí a jugar Yo en este caso, en mi ordenador tengo una GeForce GTX 1660 Super que la verdad que juega, que tira muy bien los juegos a lo mejor en mi chip, como ya tiene sus 5 o 6 años, no es de lo mejor y gracias a GeForce Now voy a poder disfrutar de Cyberpunk 2077 para poder jugarlo a tope Si yo quisiese llegar a los gráficos, por lo menos en la calidad media pues lo más seguro que necesitaría cambiar la placa base, mi memoria RAM y el chip porque la gráfica, así que es verdad que se podría defender algo pero nos quedaríamos un poco alejados en lo que sería el procesador en este caso necesitaría una inversión, pues lo más seguro de, pues para el chip pues unos 300€, uno de los Ryzen, ¿no? están ahora bastante bien de AMD o bueno, pasamos a Intel, ¿no? los 180-200€ más la placa base andamos unos 50-60€ luego la RAM que nos bajaría de los 90-100€ para 16GB y bueno, aquí ya estamos entrando a Cyberpunk, le damos a continuar estamos lanzando el juego desde Chrome, ¿vale? que hay que decir lo que es importante esto nos va a permitir, pues, no, digamos, depender del ordenador, ¿no? bueno, yo tengo aquí una partida, le vamos a dar a continuar, como veis bueno, voy a echarlo para atrás porque vamos a subir en los gráficos ya está activado el Ray Tracing, ¿vale? vamos a ver si nos deja desde aquí no, bueno bueno, estamos aquí en la primera misión, ¿vale? estoy conduciendo el coche como podéis ver los gráficos son espectaculares bueno, ahí tenemos la física de objetos haciendo lo suyo estoy con un compañero, está en español bueno, ahí podéis ver en algunos momentos como lo del Ray Tracing se nota, ¿no? en lo que son los brillos y los destellos, ¿vale? pero vamos a irnos a los ajustes, ¿vale? para que veáis un poco como lo tengo configurado y bueno, nos vamos a los gráficos y aquí tenemos, digamos, personalizada el campo de visión 80 bueno, granulado de película, verificación cromática todo encendido desenfoque de movimiento, sí que es verdad que lo tengo en bajo lo vamos a subir un poquito vamos a ponerlo en alto, ¿vale? se supone que podemos tirar el juego a tope de gráficos lo que pasa es que a lo mejor no estamos acostumbrados a que poder decir hostia, si lo subo mucho bueno, vamos a dar a intermedia alta calidad de sombras locales alta también vamos a bajar para abajo resolución de sombras en cascada también vamos a darlo en alto a ver qué pasa, ¿vale? es verdad que yo cuento con fibra óptica de 600 MB tengo un ping por cable de 2 MS así que bueno, en este caso debería de ir todo bastante bien oclusión ambiental, ¿no? que es, digamos, que el espacio de pantalla produce sombras naturales en zonas donde los mapas de sombras califican de precisión vamos a darlo en alto, ¿no? pues ya que estamos, ¿no? no dependemos de, digamos, el hardware que tenemos en el ordenador o sea, dependemos de GeForce Now que nos va a emitir a lo máximo de los gráficos calidad de los reflejos, por ejemplo alta y bueno, tenemos trazado de rayos que eso es el ray tracing que ahora mismo esto es el caballo de batalla en el que muchos gamers están buscando las formas de hacerse con una serie 3000 de NVIDIA de las GTX y para todo esto, ¿no? el trazado de rayos activa la tecnología del trazado de rayos para la iluminación, las sombras y los reflejos se necesita una tarjeta gráfica compatible con DXR como nosotros no vamos a gastarnos la pasta que cuesta una de esas gráficas nos vamos a quedar con GeForce Now que nos va a permitir disfrutar de esas calidades tenemos el reflejos por trazado de rayos encendido sombras por trazado de rayos iluminación por trazado de rayos ultra vamos, que esto es una locura incluso tenemos opción demencial vamos a verlo en demencial, ¿vale? habéis visto los gráficos antes con un poco de medio, ¿vale? luego, escalado de resolución tenemos aquí también el DLS, ¿no? DLSS, a ver, ¿qué explican aquí? sí, ¿vale? aquí estamos hablando de emplear la super-presolución basada en IA para pintar la metodosa de fotogramas por segundo posible vale bueno, si te da otra retequil venga, le damos venga, le damos un poco automático vamos a dar automático luego tenemos el Feed electric cast dinámico para mantener lo mismo vamos a ponerlo encendido encendido y bueno bueno, vamos a dejarlo apagado y ya luego probaremos bueno, aquí tenemos los gráficos, ¿vale? luego tenemos el vídeo sincronización práctica lo tenemos apagado que es, digamos sincroniza el número de imágenes por segundo con la actualización del monitor, yo en este caso no tengo un motor no tengo un monitor, son 60 FPS, ¿no? de megahercios no estamos hablando de 244, esos que están de moda, ¿no? y bueno, valor modo ventana, pantalla completa, 1920 ¿puedo subirlo? vamos a ver si me deja, no, me deja subirlo a 1920 vale, se queda ahí, vale vamos a ponerlo a 1920 como estaba que no está nada mal, modo HDR activa y selecciona uno de los bueno, vamos a cerrar ¿vale? ya está aplicado todo vamos a aplicarlo bueno, ya está aplicado echamos para atrás y renovamos, ¿vale? vamos a ver qué tal y bueno, como veis si el juego disfrutándose bueno, puede que bueno, vamos a seguir la misión conduce hasta la frontera como veis los gráficos pues es verdad bueno que a lo mejor no se maneja tan tan suave como el principio bueno, se puede jugar bien pero vamos, para que veáis un poco lo que es el trazado de rayos, ¿no? y la excelencia gráfica que ha conseguido aquí en este caso CD Projekt y luego la historia de la aventura ¿no? que es en sí, ¿no? vamos a ver si nos vañamos para allá vamos a la frontera bueno, y esto es Cyberpunk 2077, ¿no? podéis ver ahí al fondo, ¿no? como se ve esa especie de nave helicóptero, ¿no? que está cayendo, los humos al fondo y bueno, toda esa esa grandeza visual vamos a llegar al cruce de la frontera entramos aquí un poco veis que el juego de Muntua muy bien la verdad que la experiencia pues máximo de uno de los juegos a la de moda, ¿no? para PC a ver, que esperemos hola Melchiti les hablan Jillian Jordan tal, tal vale, se baja claro, como no vamos a alejarlo ahí un poco y aquí entramos estamos hablando de un juego que tiene es en primera persona ojo el documento lo de la F es verdad que se ralentiza un poco el juego ahora mismo, ¿vale? pero bueno para ver un poco lo gráfico nos va a valer lo veis aquí, ¿no? aquí se ve un poco lo de Ray Tracing, ¿no? con el sea lo que se hace ahora en la pantalla, ¿no? chingada madre yo lo estoy yo voy a sentir en ese horno la inmersión también pues como veis, ¿no? que estamos aquí dentro del coche estoy en un defecto salimos de aquí está bastante bien conseguida a ver, tiene sus bugs porque es verdad que se han visto vídeos que son un poco patéticos pero bueno esperemos que vale ahora hay que darle aquí al pasta, ¿no? vale pues vamos para allá corremos un poco vale, vale, tío vale, vale, vale bueno, podéis ver la calidad gráfica de los colores el rango dinámico a ver, armas depositar armas sí, tío, la hemos dejado de armas la verdad que gráficamente es la hostia como se diría aquí en España ya no y bueno a ver, es un juego de un jugador no tiene de momento online pero bueno a sala 2 lo tenemos aquí vale vamos aquí entramos ya tenemos aquí el asiento y bueno y nos van a hacer la entrevista y como podéis ver un poco el rango de comunicación pues todo vamos a tirar el soborno a ver qué pasa y el conde que me parece que le gusta lo oculta bueno pues le hemos sobornado salimos cogemos el arma de la recepción bueno dame el arma que sin el arma no hago nada cogemos el arma y nos vamos ¿dónde está mi coche? ¿dónde está mi coche? ah, vale es por aquí bueno esto es lo del el trazado de rayos ¿no? o sea simplemente espectacular no sé la verdad que es que es increíble bueno vamos a entrar al coche ah, ahora qué ahora lo lleva a este hombre vale sal volando muchacho la verdad que GeForce Now en este caso pues bueno si uno no tiene esa capacidad de poder comprarse un PC a través de su suscripción de Funder pues la verdad que vas a poder disfrutar de los juegos pues lo dicho es verdad que necesitamos la fibra óptica para poder hacer un streaming del juego y que vaya perfectamente y bueno esta es la experiencia que os queríamos enseñar en Android 6 como podéis ver estamos en un mundo propio estamos acercándonos a Net City y bueno os esperamos en el siguiente vídeo ¿a quién se van a parar? bueno vamos a ver el trazado de luces este hombre sale bueno la verdad que es simplemente espectacular y escapando y escapándonos os citamos en el siguiente vídeo en Android 6 Comunidad Androides Comunidad Androides Comunidad Androides Comunidad Androides Comunidad Androides